Música Yo prefiero tener un poco que me caiga en la oreja Tengo el white flores ¿Te gusta? Bueno, ¿tocaste? Quiero que veas que tengo Sí, está bárbaro Está perfecto Te lo cortaron bastante Hasta que te llegan Ahí te debe llegar ¡Gracias! Música Yo, José, agradezco a ti, Paula, como Rosa Intrometo a tu piel, a tu prosperidad, a tu felicidad En la salud, en la salud, amándote, amándote, amándote de toda mi vida Música Música Yo, Paula, agradezco a ti, José, como Rosa Yo, Paula, agradezco a ti, a tu felicidad, amándote, amándote, amándote de todo mundo Música 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 Música